El rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, ha recibido a su homólogo de la Universitat Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera Calderón. Este encuentro obedece a la intención de ampliar por parte de la Universitat Colombiana la colaboración académica ya existente con la UPV. Queremos ampliar esas relaciones ahora a unos temas de investigación y a consolidar lo existente. Así como hacer unas consultas para abrir nosotros una escuela en Colombia que no tenemos de ingeniería civil. La Universitat Sergio Arboleda es una institución de educación superior de carácter privado. Emprendió su andadura en Bogotá en el año 1984 con la creación de la Escuela de Derecho y a la que siguieron la de Filosofía y Humanidades. Poco después se abrieron los programas de Administración Empresarial y Finanzas y Comercio Internacional. En la actualidad, la Sergio Arboleda lidera un proyecto de formación integral cimentado sobre cuatro pilares fundamentales. Humanismo, excelencia académica, internacionalización, emprendimiento e innovación. Tenemos una acreditación institucional de alta calidad y dentro de esos programas de calidad una parte importante y también nos motiva a eso la visita es hacer investigación con universidades con que tengamos convenios y especialmente investigación internacional, pero investigación aplicada, que es la que nosotros necesitamos en nuestro país. En los últimos diez años la Universidad Sergio Arboleda ha crecido con la apertura de nuevos centros y la puesta en marcha de programas y proyectos. Además, desde la dirección del centro se impulsan diversas acciones con las que facilitar la movilidad de sus estudiantes, docentes e investigadores.